...por este regreso a la provincia, todo lo que se disfruta siempre, imagino jugar acá ante tanta gente, desde lo futbolístico y en el marco de la preparación, ¿con qué se quedan? No, creo que nos quedamos con todo el cariño de la gente que nos vino a apoyar. Después las cosas para corregir no va a decir Germán, pero bueno, nosotros también vinimos a disfrutar, a jugar fútbol y a llevarnos el cariño de todos. Les queda el domingo en La Rioja, o en el año pasado habían estado en San Luis, así que esa provincia que no visitaron en el último tiempo, ¿sirve más allá de la preparación futbolística, desde lo anímico, sobre todo de esta fecha FIFA, para llegar con todo el Mundial? Sí, obvio, si es por mí recuerdo toda la provincia, porque todo el mundo no quiere ver, pero bueno, siempre se elige de uno o dos, y vamos a disfrutar, ojalá que se nos dé allá.